El técnico no va a poder estar presente en el campo de juego, ¿no? Finalmente ha sido suspendido Célico por lo que pasó en Chile. Sí, efectivamente. A Célico lo informaron después del partido porque se peleó con Vidal. Y aquí le mostramos el banco de suplentes donde Célico no va a estar sentado. En este lugar Célico no se va a encontrar porque fue expulsado, informado y ya la Federación Ecuatoriana tiene la notificación que no podrá dirigir desde este lugar. ¿Quién será el que estará sentado en el banco de suplentes local? Será Patricio Lara, su ayudante de campo. Se va a ubicar. Célico me cuenta que estará en un palco intentando darle indicaciones con algún aparato electrónico o de comunicación como un handy, pero también teniendo en cuenta que los veedores no te dejan usar los handy. Entonces lo que van a hacer probablemente es que tenga alguien que sube y baje escaleras en altura y le indique a Lara lo que tiene que hacer.